Una gota de tu amor cayó en mi alma Y en un mar de sábanas blancas te pedí Amame, fuiste labios y amor Fuiste cuerpo y ardor, yo estaba ardiendo Fuiste lluvia menuda y viento te pedí Amame, amame, amame como lo hiciste ayer Amame, amame Amame, amame como la hiedra la encina Amame, amame, amame como la hiedra la encina Amame como la hiedra la encina Amame, amame como la hiedra la encina Aunque finjas calor, aunque mientas amor No estoy herida, lo que importa es sentirse querida, ámame, ámame. Ámame, ámame, como la rosa la espina, ámame. Ámame, como la hiedra la espina, ámame, y de ti ámame. Ámame.